Hola, bienvenidos a este tutorial que voy a estar elaborando para la lectura del cifrado del tema El corrido de los pájaros. Este tema está incluido en el aula de la tradición en línea Fundación Vigor para el taller de cuatro niveles dos. Por tanto, es un nivel básico y voy a obviar mucha información técnica para no complicar la comprensión, ya que, como dije, es un nivel básico. Sin embargo, vamos a revisar todas las partes del cifrado para que ustedes puedan guiarse y realizar sus actividades que están programadas en el aula. Vamos a compartir un poquito acá. Ok, aquí entonces se nos presenta el cifrado del corrido de los pájaros. Lo primero que uno hace cuando se encuentra un cifrado con una partitura es revisar estos primeros componentes que están acá. Esto se llama armadura de clave. Y lo vamos a analizar sin mucha profundidad técnica, como dije, pero para que vayan comprendiendo. Vemos acá, en primer lugar, que esto está elaborado para el cuatro. Por lo tanto, esta forma que está escrita acá va a funcionar para el cuatro. Puede funcionar para otros instrumentos, pero ya se van a dar cuenta que, en mi explicación, que hay otro instrumento que participa y no va a responder a las mismas características. Tenemos por acá una figura de negra, un símbolo igual que un número 170. Eso quiere decir que usted debe poner su metrónomo a 170 bits por minuto y esa sería la velocidad real del tema. Es algo rápido. Por lo tanto, yo recomiendo que no lo practiquen a esta velocidad. Practiquenlo más lento. A la medida de sus posibilidades, el que pueda seguir la velocidad como está en el video, pone el video de fondo y usted se graba tocando a esa velocidad, si usted puede seguir esa velocidad. Si no puede seguir esa velocidad, entonces dele pausa al video. No siga ese video referencial que colocamos allí, sino que usted lo toca a su velocidad, a su ritmo, con esta estructura que está acá que vamos a explicar. Entonces, vemos acá una clave de sol con dos notas sostenidas. La escala que tiene dos notas sostenidas es la escala de re mayor o su relativo menor que es si menor. ¿Cómo identificamos si está por re mayor o está por si menor? Pues vamos viendo acá. Aquí tenemos un re mayor, la séptima, tenemos un re séptimo, tenemos sol mayor. Ya sabemos que esto está por re mayor. No estamos viendo ni menor, no estamos viendo un fa sostenido séptimo, no estamos viendo si menor. Por lo tanto, ya sabemos entonces que es re mayor. La escala que tiene dos notas sostenidas es la escala de re mayor y su relativo menor que es si menor. Esta es una estructura rítmica de tres cuartos. Es decir, esto es un pasaje, puede ser un pasaje, pudiese ser un vals, pudiese ser un holoco. Ya nosotros sabemos que el corrido de los pájaros debe escucharlo, ya sabemos nosotros que es un tema de holoco. ¿Sí? No es un vals, no es una tonada, ya lo conocemos. Pero nuestra estructura rítmica que está acá nos puede decir la misma para un vals o para una tonada. Pero ya con el conocimiento de lo que hemos visto en el aula, es un, vamos a decirlo, una de las formas o uno de los temas del joroco o de la música llanera, porque realmente el joroco es una connotación mayor. El joroco es la fiesta, el baile, todo el evento. La música por supuesto ha asumido a través de las poblaciones, de la gente que llama a la música joroco, entonces ha asumido el nombre joroco. Pero sin embargo no es el nombre correcto joroco para la parte musical, no digamos que no es el nombre correcto, no es el nombre técnico, porque es correcto si es joroco y es joroco, porque ya la sociedad, la población lo asumió como la música, como joroco y así. Pero si vamos a hablar técnicamente, no es joroco, es un corrido, ¿sí? Un corrido, una forma de corrido y forma parte de la familia de los géneros y la forma de la música llanera venezolana. Entonces, como ya dije, está el tres cuartos y nosotros aquí estamos viendo tres formas de tres cuartos. Estamos viendo el baile tonada que tiene cuatro movimientos, bajo, subo, subo, bajo, y estamos viendo también el joroco o pasaje que tiene seis movimientos con dos chasquidos y estamos viendo el vals. Con cualquiera de esos tres ritmos usted lo puede tocar, sin embargo yo recomiendo que no lo toquen con el ritmo de vals. Pueden tocarlo con el vals tonada y pueden tocarlo con el ritmo del pasaje. Voy a hacer una pequeña muestra de reviso. Para el ritmo de vals tonada, bajo, subo, subo, bajo, ¿sí? Y para el ritmo de pasaje, bajo, subo, chasquido, hacia abajo, subo, bajo, chasquido, hacia arriba. Cualquiera de esos dos ritmos usted puede utilizarlo para grabar este video del corrido de los pájaros. Incluso lo puede usar los dos, combinarlos, ¿sí? Si dominan los chasquidos, hace el que tiene chasquidos. Si no dominan los chasquidos, hace el otro. Y si, bueno, si quiere combinar los dos, lo puede hacer tranquilamente. Porque ambos están en una estructura rítmica de tres cuadros. ¿Ok? Entonces, este compás, que es el primero, que es donde está la armadura de clave, es un compás funcional. ¿Sí? No es solamente para escribir cosas acá. Es un compás que se debe contar y que el cuatro no lleva nada a él. Para el cuatro está deshabilitado. Pero está deshabilitado con esta figura que está acá. Con esta pequeña barrita que ven acá, que es un silencio. Porque indica que usted en este compás, usted no va a hacer nada, usted va a empezar aquí. Pero, hace rato les dije que este es el cifrado para el cuatro. La estructura de la bandola, que no la vamos a ver aquí, si comienza aquí. Cuando ustedes, ahorita que coloquemos el tema, se van a dar cuenta que la bandola comienza a tocar en este compás. Y nosotros los cuatristas la esperamos en este compás para comenzar. Nosotros lo que vamos a leer en este cifrado, está aquí arriba, básicamente, que son estas letras que están acá. Sin embargo, nosotros tenemos que estar pendientes de qué contenido hay dentro de cada compás. Cuando vemos estas tres rayitas así laterales, nos indica que ahí no vamos a hacer más nada que sea el ritmo. No hay una parada, no hay nada. El compás está prácticamente vacío, solamente con ritmo. Vacío digo de figuras musicales, no hay que ser parada, no hay que ser golpe, no hay que ser repite, no hay que ser nada. Solamente el ritmo corrido, siguiendo la letra que está arriba. También acá empezamos a ver que hay doble barra con dos puntos. Esta doble barra con dos puntos significa que en algún momento tenemos que regresarnos aquí. Donde consigamos otra barra con dos puntos, pero a la inversa, viendo al contrario de esta, en ese momento tendremos que regresarnos acá, porque es un símbolo de repetición de varios compases. Entonces, aquí vemos un símbolo parecido al símbolo de porcentaje, que significa que se repite el compás anterior. Por lo tanto, aquí debemos hacer dos compases en re mayor. Uno aquí, y después otro acá. Y después hacemos cuatro compases en la séptima. Uno, dos, tres, cuatro. Hacemos re mayor, un compas más, y otra repetición aquí. Y nos conseguimos, en aquel símbolo que les dije, doble barra, con dos puntos, pero a la inversa, hacia acá. Por lo tanto, cuando yo haga este compas, tengo que regresarme otra vez acá. Y vuelvo a hacer este compas más, dos compases en re mayor, cuatro compases en la séptima, dos compases en re mayor, y ya como repetir, sigo, continúo. Hago, y cuando empiezo a hacer la segunda parte, que sería esta, ya me doy cuenta que en algún momento tengo que regresar, porque ya vi la doble barra con dos puntos. Entonces, hago dos compases en re séptima, dos compases en sol mayor, un compás en re mayor, un compás en la séptima, y dos compases en re mayor, para que aparezca otra vez la doble barra con dos puntos, que quiere decir que tengo que regresar acá. Antes de hacer esa repetición, ya me di cuenta que aquí hay una línea, es como una especie de corchea o de paréntesis, de corchete, corchea no, de corchete, de paréntesis. Hay algo que está encerrado aquí con un número uno, por lo tanto ahí va a pasar algo, ¿sí? Y el otro está separado acá, y hay otro corchete aquí, con otro paréntesis, ¿sí? Una cosa marcada, hay algo ahí que está señalado. Este tiene un número uno, aquí debería haber un número dos, pero se puede obviar. Ya les voy a explicar. Esto se llama casilla. La casilla número uno, y la casilla número dos. Como ya está identificada con el número uno, obviaron esta, porque es evidente que esta es la número dos. Sin embargo, se les puede colocar el número dos y no sobra. En esta ocasión decidieron no colocar. Una casilla, para que aparezca una casilla, tiene, a juro que haber, un símbolo de repetición de doble barra con dos puntos. No aparece una casilla si no hay un símbolo de repetición. ¿Por qué? Porque la casilla indica, número uno, que la primera vez que usted está tocando, antes del símbolo de repetición, debe hacer esto que está aquí. Que es el número uno. Pero la segunda vez, cuando ya usted llega aquí y regresa y hace todo esto, cuando llegue aquí, no puede hacer lo que está en la casilla uno. Tiene que saltar y comenzar a hacer esto que está acá en la casilla número dos. ¿Sí? Entonces, las casillas están siempre emparentadas con un símbolo de repetición de varios compases. Y quiere decir que la primera vez que se hace la secuencia, debe hacerse lo que está en la casilla número uno. Pero después, en la repetición, lo que está enmarcado en la casilla número uno no debe hacerse, sino que hay que saltar y hacer lo que está en la casilla número dos. Que como ya le expliqué, es obvio que es el número dos y no tiene el número. Pero, pueden verla ahí también con el número colocado. Entonces, una vez que pasamos de la primera parte, que ya hicimos la repetición, hacemos el reséptimo dos veces, el sol mayor dos veces, hacemos un re mayor, que está aquí. Ya, vamos a subir esto y yo me voy a mover para acá. Hacemos el reséptimo dos veces, hacemos el sol mayor dos veces, hacemos una vez el re mayor, una vez en la séptima y dos compases en re mayor. Me regreso acá, vuelvo a hacer dos compases en re séptimo, dos compases en sol mayor, uno en re, uno en la séptima y salto acá y hago este compás que está acá. Esto que está aquí en el número uno no lo hago cuando repito, caigo aquí. Ahora, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una figura que se llama blanca, que indica que hay que hacer tres notas, es decir, un acorde. Este es el acorde de re mayor. Así se escriben los acordes, las notas una arriba de dos. Entonces, esto es una blanca que es simplemente un golpe en el cuatro. Más nada. Y esta figurita que está acá es un silencio, que indica que ya no se hace más nada. Es decir, el tema termina con un golpe en re mayor. ¿Sí? Hacemos la séptima, que es este que está acá, para seguir explicando el final. Hacemos la séptima y hace un golpe en re mayor. Esto que está aquí no lo hace en la repetición. Sería... Perdón. Un golpe para finalizar. Eso es lo que está escrito en este último compás. Un golpe. Entonces, me permite un segundito, que voy a buscar aquí, que lo tengo ya casi a tono, pero debe estar un poquito movido. Entonces, vamos a escuchar el tema para tocarlo y seguirlo. Para tocarlo y seguirlo. ¿Ok? Vamos a escuchar el tema. Lo voy a repetir para que vean que la bandola comienza antes que el cuatro. La bandola comienza aquí y yo la espero y yo comienzo aquí. Aquí comienza. Vamos a regresar. Vamos a esperar un momentico y veamos. Aquí comienzo. Hago cuatro en la séptima. Rey mayor y me regreso. La séptima. Dos, tres, cuatro. Hago los dos re y sigo de largo. Sol, rey La séptima es un menor de mayor 1 Y hoy me regreso Ahora voy a brincar De la séptima al final ¿Sí? Vieron que hay un salto acá ¿Ok? Entonces, bueno Espero que les haya servido Esta explicación Y si se genera alguna otra duda Por favor, escriban Al foro de dudas Y consultas Y recuerden que también vamos a tener Por allí una reunión virtual Donde podemos revisar Nuevamente ese tema ¿Ok? Así que Espero que les sirva Y si se genera más dudas, pues escriban Gracias